y estoy en la garza puntocom punto mx choninos al piso diagonal 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 y ya sabes que yo también oye la primer pregunta obligada porque no pude platicar contigo al terminar la voz no sabes qué gusto me dio que tú ganaras porque bueno hay que ganar esta niña maravillosa paisana, paisana mía, porque bueno, como me hiciste reír, todos los programas, como ya te imaginabas que ibas a ganar Yuridia claro que no, pero de ahora en fuera, quiero que me presenten como la ganadora de la voz ya no me llamo Yuridia, yo me llamo la ganadora de la voz no es cierto no sabes lo emocionante que fue para mi ganar aparte pues ya sabes que yo tenía un chorro de miedo de meterme a un programa así porque no sabía cómo iba a reaccionar la gente el público, yo nada más me dedicaba a cantar y ya está, a irme de gira entonces me moría de miedo cuando me pidieron que fuera coach de la voz y lo estuve postergando desde hace un montón de tiempo porque decía, no, para qué para qué me quieren a mí, no, en un programa así que, para entretener a la gente de otra forma que no sea cantando, ¿no? entonces ya cuando me metí me di cuenta que era la cosa más divertida del mundo pero ¿sabes qué me ayudó, Chicuela? un montón eh, los, eh, los otros coaches o sea, mis, mis nuevos amigos ahora, ¿no? porque son mis amigos David, Jocelito, Favela y las Hatch fueron, wow, para mí en la vida fueron súper guías y, y ellos hicieron que pues que todo todo fuera un poquito más divertido, ¿no? más, más ameno todo y, y me encantó estoy fascinada fascinada de verdad con la experiencia de haber sido coach en la voz es, es una de las experiencias más bonitas que he tenido qué bueno que pienses y sientas así porque tú siempre habías estado como muy reservada tu parte personal y aquí nos diste la oportunidad de conocerte más de disfrutar tu sentido del humor maravilloso y tus frases memorables de Cristo Sacrosanto y no sé qué o sea ay no, no no, no no encantas Jesucristo no, bueno y el ratón vaquero y las Hatch con sus, con sus palabras a coro sus guau David Ismael con sus brincos es que la neta fueron un cuarteto memorable eso tiene muchísimo que ver es que sí todos tenían una súper buena actitud todos súper divertidos y yo la verdad es que con todos tenía algo pues algo en común o sea David estaba sentado al lado de mí y siempre lo sentía así como muy energético y muy guía y qué bueno que me lo pusieron a un lado porque él no sé cuántas voces ha grabado yo creo que muchísimas muchas 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 ya se las sabía o sea él ya sabía cómo funcionaban las cosas y era el guía entonces yo cuando tenía una duda volteaba con David y le preguntaba y ella me decía pero hija mía pero cómo va a ser eso y me encantó ay no no sé fue la cosa más divertida del planeta o sea no te lo puedo quisiera que todo el mundo pudiera vivir lo que viví yo porque fue maravilloso de verdad pues ojalá yo estoy rezando para que se repitan esos mismos coaches porque la verdad fueron unos coaches maravillosos los cuatro hicieron mucha química mucha sinergia oye pero ahorita ya te vi de muy mitotera ya te vi del tingo al tango ya en la gira ya comenzó que me encanta el nombre de la gira te encanta el nombre a mí también me gusta un orteño ¿a quién se le ocurrió? pues a mí porque me la pasaba diciendo para luego es tarde para luego es tarde que andaba muy brava ¿no? yo este diciéndole a todos de para para qué vamos a esperar ¿no? y aparte me acuerdo mucho de esa frase porque Chicuela tú sabes que yo crecí en un barrio ¿no? entonces mis tíos siempre pues cuando querían arreglar las cosas ya sabes cómo se arreglan las cosas en el barrio y era como te voy a agarrar al rato y y siempre mis tíos decían pues para luego es tarde y yo me reía me reía más no poder porque pues obviamente es una cosa de cultura este de una cosa que yo tengo desde niña ¿no? que yo crecí viendo que obviamente ya no se usa ¿no? pero me queda en el recuerdo cómo reaccionaban mis tíos y cómo se usaba esa frase ¿no? los viernes oye mañana nos vamos a tomar unas cheves y no sé qué no pues para luego es tarde sácalas y y me encanta o sea me me encanta que mi disco se vaya a llamar para luego es tarde y que aparte la gira también se llame para luego es tarde porque de verdad cuando me toca estar por ejemplo este estuve en en Mérida ¿no? y siempre le digo a la gente qué bonito que estemos juntos ahora porque mañana quién sabe qué va qué va a pasar ¿no? entonces pues para luego es tarde hay que disfrutar de la música y de la noche y me encantan tus fans que son muy bueno me han hecho reír me han hecho llorar yo soy muy fan te confieso de antes de dormirme ver por un largo rato el TikTok entonces de repente me encuentro un TikTok donde unos fanáticos tuyos literal se disfrazan de caguamas literal yo les digo yo les digo a los de mi staff estamos llegando muy lejos con esto de las caguamas porque ahora todo el mundo yo llego al hotel y me tienen una hielera con caguamas este es el sueño de mis tíos claro porque yo digo es que ¿qué piensan que voy a tomar caguama todos los días? pues no de vez en cuando sí pero no siempre me encanta igual me dice mi hermana fíjate qué bonito Yuri decir que te gusta algo y que la gente te quiera dar eso que a ti te gusta para hacerte feliz yo viéndolo por ese lado me parece una cosa maravillosa o sea es puro amor así como cuando te tiran con los doctores que no lo puedes explicar por qué están haciendo eso pues dices es puro amor te conocen y te quieren hacer feliz ahora hubo uno en particular que aquí lo tengo que la verdad bueno si a mí me hizo llorar evidentemente tú también lloraste le voy a quitar el volumen para que no se dice aquí el zoom pero tú vas a saber perfectamente a cuál me refiero esta niña hermosa que canta contigo este ya te olvidé pero la ternura del papá del papá ahí viene mi amor es ella o sea el papá también cómo te explico sí es que no es que yo yo no sabía por quién derretirme más o sea yo cuando obviamente yo cuando estaba ahí en el concierto yo no veía que el papá ni el chico del staff le estaban hablando así pero cuando me subí al avión vi el video y yo no lo podía creer cómo le describían todo cómo le decían ahí viene mira este no o sea le tratan de describir todo y luego también ves a la niña cómo me está tocando o sea cómo cómo quiere saber qué es lo que está viviendo exactamente no para mí fue una cosa tan bonita y no lo puedo creer porque después empecé a pensar durante el concierto yo decía esta niña vino exclusivamente a escucharme y me empecé a poner nerviosa porque decía tengo que cantar mejor que nunca que no se me voy a olvidar la letra que no no me vaya a ahogar con nada quiero que ella escuche lo maravilloso que es este concierto y que y que sea perfecto para ella o sea durante todo el concierto me quedé pensando en ella y ojalá de verdad que 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 se haya ido contenta a su casa y que haya sido muy feliz porque eso a mí me llena el corazón como no tienes idea Chicuela o sea fue un regalo muy bonito para mí y y te das cuenta cómo marcas las vidas de de una niña tan pequeña y ya tienes una influencia sobre ella o sea qué bonito qué bonito sí yo estaba encantada estaba fascinada no eh igual no sé con qué as asociación iba porque veía que tenía como una nariz azul ya después ojalá y me ayudes a buscarlo porque seguramente alguien alguien la llevó y pues también a ellos eh agradecerles el que la la hayan llevado ¿no? y le hayan cumplido un sueño como quien dice entonces pues sí me llenó el corazón me llenó el corazón y todavía no no puedo dejar de pensar en eso me encantó creo que me hicieron el día y la noche a mí también de lo emotivo nos vamos a ir un poquito a lo perrez el vestuario el vestuario de mi Yuri Bella no bueno qué trajes qué pirotecnia qué todo ¿quién te viste? tú eliges yo yo lo hago con mi mamá cuéntame yo lo hago con con mi mamá le dije mamá creo que me voy me voy a inventar un personaje que se llame María no sé María Pollinovich que ella es la que me viste para que no me echen la culpa a mí son mis sueños guajiros ¿no? de que siempre le digo mamá quiero una tela que parezca bandera para poder agarrarlo y que vuele y cuando de vueltas y que brille y ahí me tienes en el hotel este quitándome todo el estrés pegando brillitos este no a mí me me encanta me encanta hacer ese tipo de cosas o sea me gusta poder expresarme porque tú sabes que yo no no soy compositora pero me gusta pues encontrar la manera de expresarme y yo siento que con la ropa lo hago o sea a veces pues ahí es como me desahogo también ¿no? busco cosas así a veces muy cholas otras veces sí muy brillosas depende de cómo me sienta también te mando un abrazo grande te mando